Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del área de ciencias sociales para séptimo grado. El contenido que abordaremos este día es cultura de paz. Les saluda la profesora Ley Vigaleas del Instituto Departamental de Oriente Danly El Paraíso y les invito una vez más a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, recuerde tomar las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Lávese muy bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos. Use la mascarilla correctamente si sale de casa o hay un miembro de la familia enfermo. Mantenga el distanciamiento social de por lo menos dos metros. Recuerde desinfectar todos los productos que ingresan a su casa con alcohol al 70% cloro u agua con jabón, así como su ropa y zapatos. La expectativa de logro para este día es fomentar la cultura de paz en todos los ámbitos de su vida. Comencemos explorando sus conocimientos previos. ¿Qué es la paz y de qué manera podemos garantizar la paz en nuestra sociedad? Muy bien, estoy segura que han respondido correctamente. La paz se puede definir como un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Implica la ausencia de inquietud, violencia o guerra y la puesta en marcha de procesos positivos que fomenten la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos. Ya sea desde una perspectiva social o personal, debemos entender que la paz no surge como producto de un no meterse con nadie o un dejar hacer a los demás lo que quieran para que me dejen vivir en paz. La paz sólo se puede garantizar cuando hay justicia y respeto hacia los demás. Está orientada a promover la solución no violenta, negociando los conflictos, para lograr relaciones pacíficas entre los seres humanos y su finalidad es reconocer que a pesar de las diferencias y los desacuerdos, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. En el año 1999 se hizo público el manifiesto 2020 para una cultura de paz y no violencia, que intenta concienciar a cada ser humano de convertir en realidad los valores, las actitudes y los comportamientos que fomentan la cultura de paz, porque cada uno puede actuar en el marco de su familia, su localidad, su ciudad, su región y su país, practicando y fomentando la no violencia, la tolerancia, el diálogo, la reconciliación, la justicia y la solidaridad día a día. El manifiesto invita a cada individuo a reconocer su responsabilidad y asumir los siguientes compromisos ante el futuro de la humanidad. Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios y promoviendo la tolerancia. Rechazar la violencia en todas sus formas, física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables como los niños y los adolescentes. Compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad y poner fin a la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. Este manifiesto dio origen a la resolución de la ONU aprobada el 6 de octubre de 1999 sobre la cultura de paz, definida como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin a la violencia y la promoción y práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación, el respeto a la soberanía, el respeto a los derechos humanos, el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, el compromiso con el desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras, el respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, el respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones. La cultura de paz consiste en promover una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratan de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, respetándolos e incluyéndolos en cualquier tratado. En conclusión, vivir en fraternidad y la armonía entre los seres humanos son los ideales de paz que más se predican en contraposición al desastre, la guerra, la corrupción y a todo género de conflictos, pero la paz es responsabilidad de todos, ya que debe proyectarse desde cada ser humano, pero también debe reflejarse socialmente. La cultura de paz, entendida como una serie de valores, actitudes y compromisos que rechazan la violencia, previenen los conflictos y tratan de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas y las naciones, se ha convertido hoy en día en uno de los pilares para alcanzar el desarrollo sostenible de las naciones, ya que implica una gran variedad de temas como el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad cultural, la tolerancia, la solidaridad, la equidad de género, el respeto a los principios democráticos, las leyes y la justicia, entre muchos más. Como tarea, investigue frases y elabore afiches alusivos a la cultura de paz. Me despido con la siguiente frase de Mahatma Gandhi, la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Muchas gracias por su atención, seguimos educando, quédate en casa.